¡Hola! Bienvenido a Huele a Química. Os prometí este vídeo y aquí os lo traigo. Hoy vamos a hablar del Premio Nobel de Química 2018. Pero antes os digo que, si ya estás suscrito al canal, por favor, dale me gusta que ayuda bastante en YouTube. Si no lo estás, suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las actualizaciones. Además, puedes seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook en arroba huele a química. El Premio Nobel de Química de este año se ha otorgado por una parte a Frances H. Arnold por la evolución dirigida de enzimas y por otra a George P. Smith y Greg P. Winter por la presentación en fagos de péptidos y anticuerpos. Como veis, se le ha dado el premio a dos investigaciones diferentes, pero ambas englobadas dentro del mismo objetivo, la evolución controlada. ¿Evolución controlada? ¿Qué significa eso? Pues bien, vamos a ver cada una de las dos investigaciones. En primer lugar, tenemos la investigación de Frances H. Arnold, catedrática de Bioquímica, Bioingeniería e Ingeniería Química en el Instituto de Tecnología de California, o Caltech, siendo la quinta mujer que gana el Premio Nobel de Química. Su investigación, a lo largo de su carrera, se basa, como he dicho, en la evolución dirigida de enzimas. Pero antes tenemos que definir qué es una enzima. Las enzimas son proteínas encargadas de catalizar las reacciones que ocurren dentro de nuestro organismo, o las reacciones bioquímicas. Desde las más básicas, como romper la lactosa en dos, hasta las más complejas, que es formar nuestro ADN. Las enzimas que tenemos en nuestro organismo son fruto de siglos y siglos de evolución y selección natural. Una mutación esporádica y espontánea da una enzima nueva que hará una función nueva, la cual, si es provechosa, se mantendrá, y si no lo es, acabará muriendo. Pues bien, lo que ha desarrollado Frances Arnold en sus investigaciones durante todos estos años es poder conseguir que estas mutaciones esporádicas y espontáneas que se producen en todos nosotros continuamente sean mutaciones controladas, de manera que pueden generar enzimas nuevas, probarlas, testarlas, evaluar su actividad y quedarse o no con ellas en función de si son provechosas o no para alguna reacción química. Es decir, controla la evolución de las enzimas. La metodología, de manera muy resumida, consiste en introducir dentro de una bacteria una secuencia genética modificada que codifique para una enzima. Dentro de la bacteria se generarán muchísimas enzimas de este tipo que podrán ser evaluadas, testadas y así decidir si son buenas o no. Con esta metodología se pueden llegar a producir enzimas que hagan reacciones fuera del organismo. Reacciones que hasta ahora eran imposibles, reacciones que desconocíamos, crear enlaces nuevos que hasta ahora no se podía y, por supuesto, se puede utilizar el diseño de nuevos fármacos y terapias. Con lo cual, esta primera parte del Premio Nobel es merecindísimo porque es una investigación espectacular. La otra parte del Premio Nobel de Química 2018 se la han llevado los investigadores Greg P. Winter y George P. Smith por la disposición en fagos de péptidos y anticuerpos. Para definirlo rápido y sencillo, un fago o bacteriofago es un virus capaz de infectar una bacteria. Un péptido es una estructura formada por un número reducido de aminoácidos, lo que vendría a ser, muy sencillo, una proteína pequeña. Y los anticuerpos son otro tipo de proteínas encargadas de defendernos de los cuerpos extraños que se introducen en nuestro organismo. Primero, en los años 80, fue Smith el que consiguió modificar la secuencia genética de un fago. Y a través de la infección de una bacteria se generó una proteína que iba asociada con la secuencia genética modificada. La gracia era que podía saber, en función de la secuencia genética modificada, qué proteína estaba generando. Es decir, tenía la relación proteína-secuencia genética. De esta forma consiguió generar una librería de proteínas y además saber qué secuencia genética codificaba esta proteína. La técnica en sí era muy novedosa para la época y podía ser aplicada en numerosos campos. Y aquí es donde entra el papel de Winter. Winter decidió utilizar esta técnica no para generar proteínas al azar, sino para generar solamente anticuerpos. Como dije, es un tipo de proteína. De esta forma, generó una librería de anticuerpos, todos asociados a una secuencia genética concreta. Como dije, los anticuerpos se encargan de defendernos de sustancias extrañas mediante unión a ese cuerpo extraño. Eso se llama antígeno, o el lugar al que se une se llama antígeno. Con esta librería de anticuerpos, Winter podía evaluar, para un antígeno concreto, qué anticuerpo de esta librería era más selectivo frente a él. La metodología es sencilla, a priori, y es colocar el antígeno que queremos dentro de un mar de diferentes anticuerpos sintetizados por el método que hemos comentado. De esta forma, se evalúa, pues lo que he dicho, qué anticuerpo se une a antígeno correspondiente. Y de esa forma, podemos tener una posible terapia contra la enfermedad asociada a ese antígeno. Mediante esta metodología, ya se ha obtenido un fármaco que está actualmente en el mercado, el Adalimumab, comercializado en 2002 para artritis reumatoide. Para finalizar, el mejor resumen que se puede hacer de este premio Nobel de Química 2018, al margen de tecnicismos y conceptos, es que se está consiguiendo dominar la evolución, utilizando los mismos principios y estrategias que usa la naturaleza, que es cambio, creación de un nuevo cuerpo y evaluación de su actividad, pero mejorando una cosa que a los seres humanos no nos sobra, que es el tiempo. Lo que la evolución consigue en millones de años de ensayo y error, estos tres investigadores con sus contribuciones lo están consiguiendo en lo que dura al menos su vida, lo cual en escala temporal es poquísimo tiempo. Y nosotros podemos ver los resultados. Espero que os haya resultado interesante el vídeo sobre el premio Nobel de Química 2018. A mí me ha parecido espectacular una investigación de la cual me ha informado y me parece una chulada. Vamos a seguirla de cerca a ver cómo sigue. Y nada, lo que os he dicho antes, suscribíos, seguidme en redes sociales, aquí os dejo todos los enlaces disponibles. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.